Música Llamadas falsas a los cuerpos de auxilio, hechas por personas que solo buscaban desestabilizar al estado, ante la llegada de más militares, causaron la psicosis entre la población el pasado jueves. Lógicamente hay dos situaciones, no sé cuál porque sería especular, puede ser que gente de la delincuencia se sienta amenazado y trate de crear un caos o incertidumbre entre la población para obstaculizar las funciones y las acciones de las fuerzas de seguridad pública, tanto federales como estatales. El secretario de Seguridad Pública en el estado, Manuel García Ruiz, dijo que se recibieron más de 150 llamadas en 10 municipios, principalmente Lázaro Cárdenas y Morelia. Ayer nos dimos cuenta de eso, hay gente que llama, ¿verdad?, dando noticias falsas y tratando de hacer bromas sobre hechos que no se presentaban ni se suscitaron. Al final de cuentas, si ustedes se percatan, realmente no pasó nada. El encargado de la seguridad pública en Michoacán indicó que la llegada de refuerzos federales a la entidad obedece al trabajo que desde el inicio de su administración ha realizado en contra de la delincuencia organizada en Michoacán el Ejecutivo Federal. Ustedes saben que hay un operativo que realiza la federación desde hace muchos años, desde que el señor presidente tomó el mando de la presidencia de la República. Recuerden que aquí se iniciaron las operaciones conjuntas, con la operación conjunta Michoacán, la cual ha sido permanente. Ustedes por eso ven que independientemente de lo que se ve ahora, pues en ocasiones se refuerzan más las operaciones. García Ruiz informó que no se registraron hechos violentos en la entidad. Con información de Sandra Saenz, informa, Guasar TV.